Hola, hola, ¿cómo estamos? Esperando que se encuentren muy bien allá en casita. No hemos podido vernos en clase, sin embargo, vamos a ver los temas aquí a través de unos videítos y la retroalimentación como ya hemos visto. El día de hoy nos toca ver el tema técnicas de conteo, precisamente la adición, la multiplicación, por ahí más adelantito vamos a ver también la permutación y la combinación. ¿Qué son las técnicas de conteo? Son métodos de probabilidad para contar el número posible de arreglos dentro de un conjunto o varios conjuntos de objetos. En pocas palabras, son técnicas que nos ayudan a saber más rápido cuántas posibilidades hay de que un evento A o un evento B ocurra. Para eso, tenemos diferentes técnicas. Son cuatro las principales. Está adición, multiplicación, permutación y combinación. Adición, pues sabemos que es un sinónimo de la palabra suma, entonces es el método de la suma, la multiplicación, permutación y combinación. Cabe mencionar que permutación y combinación son muy parecidas. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Adición o suma. Vamos a empezar con un ejemplo. Supongamos que queremos viajar de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a la ciudad de Villaflores y tenemos las siguientes opciones en el mismo horario. Exactamente en el mismo horario hay dos camiones, un taxi colectivo y un taxi especial. ¿Cuántas diferentes opciones tengo de viajar? Pues tenemos dos camiones, tenemos también un taxi colectivo y tenemos también un taxi especial. Entonces, prácticamente, sería hacer una suma los dos camiones más el taxi especial más el taxi colectivo. Esto es igual a cuatro. Bastante sencillo, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. Vamos a salir a una fiesta y tenemos un pantalón verde, dos pantalones azules, dos pantalones negros y un pantalón blanco. ¿Cuántas opciones tengo de ponerme un pantalón para ir a la fiesta? Pues tenemos un pantalón verde, más tenemos dos pantalones azules, más dos pantalones negros, más un pantalón blanco. Entonces, simplemente realizo la suma y eso me da igual a seis. Tengo seis diferentes opciones de ponerme un pantalón para ir a una fiesta. Igual de sencillo, ¿cierto? Conclusión. En la adición o la suma, únicamente sumamos las posibles opciones que tenemos de elegir algo. Vamos a ver ahora la técnica de la multiplicación. Retrogramos el ejemplo de la fiesta, pero ahora no solo tenemos pantalones, ahora también tenemos playeras. Ahora para ir a la fiesta contamos con tres playeras y tres pantalones. ¿De cuántas formas diferentes puedo ir vestido? Tengo tres playeras. Tengo tres pantalones. Resolvamos. La playera negra puede ser combinada con los tres pantalones, el pantalón celeste, el pantalón negro y el pantalón blanco. O sea que tengo la combinación negra celeste, negra negra y negro blanco. Pasa lo mismo con la playera celeste. La playera celeste se puede combinar con los mismos tres pantalones y la playera naranja, de igual forma, se puede combinar con los tres pantalones. ¿Qué hacemos para obtener el resultado? Simplemente multiplicamos las tres playeras por los tres pantalones y el resultado es nueve. Ok. Si nos damos cuenta acá nosotros podemos combinar la playera negra con el azul, con el negro, con el blanco. Tenemos tres opciones y cada una de las terminales que van dando acá nos va dando la suma de las opciones. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Que es la multiplicación de tres por tres. Aumentamos un elemento. No puedo ir a la fiesta sin zapatos. ¿Qué pasaría si ahora aumentamos dos pares de zapatos? Un par negro y un par blanco. ¿Qué va a ocurrir? Tenemos las combinaciones y a cada una de ellas, a la combinación de playera negra, pantalón azul, la puedo combinar ya sea con los zapatos negros o con los zapatos blancos. Pues ahí tengo dos combinaciones más. Pasa lo mismo con la combinación playera negra, pantalón negro. Puede ir con pantalón negro, con zapatos negros o zapatos blancos. Ocurre lo mismo con la combinación de playera negra, pantalón blanco. Tenemos dos opciones más. Y así con cada una de las demás combinaciones. Entonces la multiplicación de tres por tres tendríamos que multiplicarlo ahora por dos. ¿Cuántas posibles combinaciones tengo? Tres por tres, nueve por dos, dieciocho posibles combinaciones. Bastante sencillo de resolver, ¿no es así? En conclusión, si un evento A puede ocurrir de m formas e independientemente de este evento, un evento B puede ocurrir de n formas, entonces los eventos juntos pueden ocurrir en un total de m por n formas. Así es que vamos a multiplicar siempre las opciones que tiene el evento A y las opciones que tiene el evento B para poder sacar cuántas veces puede ocurrir. ¿Difícil? Espero que no. Si tienen dudas, ahí en el grupo de WhatsApp o en la plataforma se las puedo ir aclarando sin ningún problema. Ahora, a resolver las actividades. Ok. Ahora nos toca ver en el mismo tema de técnicas de conteo lo que es la combinación y la permutación. Debemos aclarar algo muy importante. Aunque son muy parecidas, la combinación y la permutación no son lo mismo. ¿Qué es una combinación? Es un arreglo de elementos en los cuales no nos interesa la posición que ocupa cada uno de ellos. Como el ejemplo que tenemos aquí. Mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas y bananas. Así como puede ser de manzanas, uvas y bananas, puede ser de uvas, bananas y manzanas, uvas, manzanas y bananas. En fin, el orden realmente no importa. La ensalada de frutas va a seguir siendo exactamente la misma. La permutación es un arreglo de elementos en los cuales sí nos interesa la posición que ocupa cada uno de ellos. La combinación de una cerradura es 472. En este caso, sí nos interesa qué orden o qué posición tengan cada uno de los elementos, ya que si la combinación fuera 7, 4, 2, esta cerradura no abriría. Esta cerradura abre únicamente con 472. Entonces, si el orden no importa, es una combinación. Si el orden sí importa, es una permutación. Ahora bien, tanto en las combinaciones como en las permutaciones se pueden dar dos casos. Existen las combinaciones y permutaciones con repetición. También una clave numérica, el 494, 1 o varios elementos se pueden repetir. En este caso, el 4 se repite al principio y al final. Y también se podría repetir en los tres dígitos que está acá. La clave podría ser 4, 4, 4 sin ningún problema. En este caso, se permite la repetición. Existen también sin repetición, acomodar las bolas de billar. Si la bola 8 te salió en primer lugar, no puede salir en tercero. ¿Esto por qué? Porque solamente existe un elemento que se llama bola 8. Entonces, si yo saco la bola 8 en primer lugar, por ende, ya saqué esa bola de mi total de bolas, como tal, y no me va a poder salir ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto, ni en quinto, ni en dieciséisavo lugar, que serían las dieciséis bolas de billar. Aquí me sale en segundo lugar el 2, y en tercer lugar el número 9. Ahora bien, vamos a ver combinaciones sin repetición. Se refiere al número de posibilidades en las que un grupo de elementos se puede mezclar entre sí sin repetición. En este caso, nos sale el 23, el 12, el 36, el 3 y el 49. Este es un ejemplo de lo que sería más o menos el melate, que es un tipo de juego de lotería, donde existen, me parece, que 49 pelotitas, de las cuales las van succionando, y no importa el orden en el que salgan, si tú tienes esta combinación, tú eres ganador de ese premio, ¿no? Me pudo haber salido el 23 en tercer lugar, y no importaría, porque el 23 es un elemento que tiene que estar. Esas son las combinaciones sin repetición. Tienen una fórmula bastante básica y sencilla. Bien, la fórmula es n factorial entre r factorial que multiplica a n menos r factorial. Acá llegamos a algo muy interesante. ¿Qué cosa es el factorial de un número? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, vamos a cambiar acá el número 7, y dijéramos que es el 7 factorial, vamos a cambiar el color, permítanme tantito, vamos a ponerlo de amarillo. Tenemos el 7 factorial. Tendríamos que multiplicar el 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, y pues por 1 también, ¿no? Que ya sabemos que todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Pero eso es un factorial, el factorial de un número. n es el total de datos. Si tenemos entonces 50 datos, acá sería 50 factorial, sería 50 por 49, por 48, por 47, y así hasta llegar al 1. r es la muestra de los datos, cuántas pelotitas vamos a sacar. En este caso, únicamente estamos sacando 5 pelotitas como tal. Entonces, para esta fórmula, si la sustituyéramos, n sería 49, y r sería 5 como tal. c es, pues obviamente, la combinación, y el signo de admiración cerrado es el factorial de un número, que es lo que explicábamos hace un momento. Veamos un ejemplo. ¿De cuántas formas, de cuántas formas, pueden agruparse los colores verde, amarillo y rojo, si se agrupan de dos en dos? Tenemos el verde, el amarillo, y el rojo. Obviamente, podemos agruparlos de dos en dos. Puede darse el verde amarillo, el verde rojo, el amarillo rojo. Hoy, veamos datos. n es igual a 3, y r es igual a 2. Desarrollamos en la fórmula. Simplemente sustituimos los valores. Como dijimos, que n es igual a 3, sacamos el 3 factorial, que divide a 2 factorial, y esto es multiplicado por 3 menos 2 factorial. El 3 factorial, pues obviamente, es 3 por 2, 6 por 1, pues queda el mismo, 6 en este caso. El 2 factorial es 2 por 1, queda el mismo 2, y ponemos 3 menos 2, 1. Y tenemos que seguir manteniendo el factorial, porque todavía no se lo hemos aplicado. Ok. 1 factorial, pues obviamente es 1 por 1, nos queda 1 como tal, y tenemos 6 entre 2, que es igual a 3, que son las 3 posibles combinaciones, como decíamos hace un momento, serían el verde-amarillo, el verde-rojo, y el amarillo-rojo. Si decimos que rojo-verde, como en este caso no importa el orden, pues ya dijimos verde-rojo, ¿no? Nada más serían 3, las posibles combinaciones. combinaciones ahora con repetición, donde sí se puede repetir. Se refiere al número de posibilidades en las que un grupo de elementos se pueden mezclar entre sí, con repetición. Si nosotros tenemos monedas de 10 y de 5 en nuestro bolsillo, nos puede salir una moneda de 10, una moneda de 5, nuevamente una moneda de 10, nuevamente una moneda de 5, y otra moneda de 5 como tal. En este caso, si se dan cuenta, el elemento, pues son de 5 pesos, pero sí están repetidos. Y en este caso, a la hora de sacarlas, si yo meto mi mano al bolsillo, y saco 5 monedas, en este caso nos salieron 2 de 10, y 3 de 5. La fórmula, queda de la siguiente manera. n más r menos 1 factorial, que divide a r factorial, multiplicando a n menos 1, factorial. Donde ya sabemos que n es el total de datos, r es la muestra de los datos, c es la combinación, y el signo de nominación, el factorial de un número. Ejemplo. Veamos el ejemplo de un helado. Vamos a una heladería, y pedimos un cono con 3 bolas de helado. Y tenemos 5 sabores para escoger. Banana, chocolate, limón, fresa, y vainilla. ¿Cuántas combinaciones de helado puede hacerse? Nota, pues obviamente podemos repetir el sabor, ya que son combinaciones con repetición. Para empezar, tenemos que obtener nuestros datos, ¿no? sabemos que tenemos 5 sabores, y que únicamente podemos escoger 3 bolas para nuestro helado. Tenemos nuestra fórmula, y sustituimos los valores. ¿Quién es n el total de datos? Pues es 5. Ponemos el 5 más r. ¿Quién es r? Pues obviamente las 3 bolas que nosotros podemos escoger. Menos 1. Eso es factorial. Luego ponemos r factorial, que es 3, y n menos 1. 5 menos 1, factorial. Al sustituir los valores, quedan 5 más 3, 8 menos 1, 7 es factorial. Y acá ponemos el 3 factorial, es 3 por 2, 6. Y en este caso, 5 menos 1, 4 factorial. A la hora de desarrollarlo, el 7 factorial queda como 5,040. Sobre 6, el 4 factorial es 24. Es 4 por 3, 12 por 2, 24 por 1, pues el mismo 24. Y 6 por 24, es 144. Entonces, quedaría 5,040 entre 144, que es igual a 35. Son 35 posibles combinaciones que yo puedo sacar, como puede ser desde banana, 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 o banana, chocolate, vainilla, dependiendo. Puede ser también puro chocolate, chocolate, limón, ya que nos permite repetir los sabores. Simplemente tengo que escoger 3 bolas de chocolate. Ok. Vamos a pasar ahora a las permutaciones con repetición. Permutaciones con repetición. Se refiere al número de formas en que un grupo de elementos se puede mezclar entre sí, con repetición. Aclaremos. En este caso, a diferencia de las combinaciones, en las combinaciones el orden no importaba realmente. Acá, el orden sí importa. Y tenemos una fórmula. P es igual a n a la r. Donde p es permutación, n es el total de datos, y r es la muestra de datos. Dicho de otra forma, n es el total de datos, o el total de elecciones que nosotros tenemos, y r es cuántas puedo escoger de ella. Veamos el ejemplo. Tenemos un candado que se abre con una clave de 4 dígitos, los cuales pueden ir del 0 al 9. ¿Cuántas posibles combinaciones o permutaciones tiene el candado? Desarrollemos. P es igual a n a la r. Entonces, P sería igual a 10 a la 4. ¿Por qué 10 a la 4? n es el total de datos que yo tengo para elegir. Tengo del 0 al 9, entonces tengo 10 datos. ¿Y cuántas veces lo puedo elegir? 4 veces. Eso es la r. Entonces ponemos 10 a la 4. ¿Qué serían? 10.000. Y precisamente, si nosotros hacemos una combinación acá, podríamos llegar hasta el 9.999. No hay más, pero si ahí dice 10.000, sí, pero también tenemos una combinación que podría ser 0, 0, 0, 0. Todas están consideradas en este ejemplo. Veamos ahora las permutaciones sin repetición. Permutaciones sin repetición se refiere al número de formas en que un grupo de elementos se puede mezclar entre sí, sin repetición. En este caso su fórmula es muy parecido a la de las combinaciones. Es n factorial sobre n menos r factorial. Ya sabemos que pr es una permutación, n el total de datos, r la muestra de datos, el signo de admiración y el factorial de un número. Veamos un ejemplo. ¿De cuántas formas pueden permutarse las 15 bolas de juego de billar sin contar la bola blanca? Si las vamos a agrupar de 3 en 3. Entonces, tenemos aquí que n es 15 y r es 3. Porque vamos, podemos sacarlas de 3 en 3, no más. Entonces, simplemente sustituimos los valores. Tenemos que n es 15, ponemos el 15 factorial y acá ponemos 15 menos 3 factorial. Nos dan números bastante alarmantes, bueno, muy grandes. 15 factorial nos da 1 billón 307 mil 674 millones 368 mil entre el 12 factorial, que es 479 millones 1600. Si hacemos esta operación, las permutaciones posibles serían 2 mil 730 posibles permutaciones, combinación, no, sí, permutaciones. Serían 2 mil 730 permutaciones que nosotros podemos obtener. Cabe mencionar que en este caso dijimos que eran permutaciones sin repetición. Como pusimos el ejemplo de las bolas de billar, las bolas de billar, si yo ya saqué la bola 8, no la puedo volver a sacar, porque no existe otra bola 8. Son de diferentes colores y de diferentes formas. Para los que puedan billar, saben que están las lisas y las rayadas, y cada una tiene un color diferente. Tenemos el 8, tenemos el 8, el 2, el 9, etc. Ok. Hay un caso especial. Si tuviéramos, ¿de cuántas formas pueden permutarse las 15 bolas de un juego de billar sin contar la bola blanca? Si las vamos a agrupar de 15 en 15, en este caso estamos diciendo que vamos a considerar las 15 bolas y de cuántas formas diferentes nosotros las podríamos agrupar. Tenemos un detalle acá, 15 menos 15 es 0. Y sabemos que todo número dividido entre 0, pues obviamente nos da un error de sintaxis como tal. Sin embargo, hay una regla en las matemáticas que dice que el 0 factorial siempre va a ser igual a 1. Entonces acá no quedaría 15 entre 0, simplemente quedaría 15 factorial entre 1, que sería exactamente igual al 15 factorial. Por eso es muy importante aclarar que para cuando tenemos este caso especial, simplemente las permutaciones van a ser igual a n factorial. Gracias por ver el video. Espero que puedan resolver las actividades. Si tienen dudas, ya saben, me pueden contactar ahí por el grupo de WhatsApp o por este medio en YouTube. Muchas gracias. Gracias. Gracias.